Miembros de partidos de la oposición indicaron que el proceso de recolección de firmas en donde se solicita el juicio político al presidente de la República Horacio Cartes será realizado fuera de las entidades públicas y tendrán como intención presionar y ubicar al gobierno con relación a los planteamientos de la reelección. Según lo manifestado por Rafael Filizola, titular del Partido Democrático Progresista, el procedimiento no se hará dentro de las oficinas públicas y tampoco se presionará a funcionarios. Estamos empezando a juntar firmas donde la gente se está sumando, está reclamando, esto no es como el presidente Cartes que lo obliga, coacciona a funcionarios públicos a firmar estas planillas sino que este es un pedido de la gente, estas planillas van a circular por los barrios, por las diferentes ciudades, distritos, en fin, la gente que va a estar en las redes sociales cualquiera va a poder bajar para firmar la planilla y bueno en su momento vamos a presentar ante los diputados de hecho ya hay un grupo de diputados estudiando los fundamentos que sobran para enjuiciarle al presidente de la República. Filizola mencionó que aunque no exista la figura constitucional de impulsar un juicio político por iniciativa popular servirá para enviar un mensaje a los legisladores de la Cámara de Diputados acerca del descontento ciudadano por el actuar del presidente Horacio Cartes y su plan para lograr ser reelecto violentando la Carta Magna.